Mi marido se levantaba muchas veces por la noche, con lo cual yo no dormía. Todos los amigos y toda la gente te dicen, cuídate, Mila, Mila, cuídate. Si no duermes, caerás enferma. Y así fue. Yo no he podido estar con mi marido porque tenía que estar con mi madre. Normalmente el cuidador se olvida de sí mismo, se olvida de salir, se olvida de amigos, se olvida de familia, se olvida de sus propios hobbies. Así que, bueno, podemos decir que los cuidadores también sufren Alzheimer y queríamos darle visibilidad con algo muy sencillo y lo hemos hecho solo con un hashtag. Creamos un bot para Twitter que rastreaba el hashtag Yo también tengo Alzheimer. Cuando lo usabas, automáticamente recibías una respuesta con un enlace a tu propio perfil. Y al entrar, sentías por un momento lo que siente una persona con Alzheimer. Ante tus ojos, todos tus recuerdos desaparecían. En realidad, nada se borraba. El bot utilizaba la información pública de los perfiles de Twitter para crear un espejo en un servidor de manera automática. Y cuando todo el mundo creía que su perfil se había borrado, dejábamos un mensaje. Es una enfermedad tan dura que cuando alguien cuida a una persona con Alzheimer, él también tiene la enfermedad de Alzheimer. Todla el un llegue de una enfermedad. Todla el un futurografo hacer una distinción. Sin embargo, estimamos.